Se cumplen 10 años del final de Motivos Personales y desde FórmulaTV hemos querido homenajear a una de las ficciones nacionales más destacadas de nuestra historia. ¿Cómo os llegaron estos papeles? ¿Cómo os llegaron los guiones? ¿Y qué pensasteis nada más leerlo? Porque a priori, en el momento del nacimiento de la serie, era como una apuesta muy arriesgada. Se apostaba por series más familiares y esto era un thriller con mucho misterio. ¿Qué pensasteis cuando leísteis vuestros papeles? ¿Y el guión de la serie? Bueno, a mí me llamó Goyo Quintana, el productor, y me dijo que había esta idea de esta serie, vino a casa y me contó un poquito la Biblia y ya solo... Bueno, a priori, viniendo de Gregorio Quintana, que yo ya le conocía en mi época del 1, 2, 3, porque era la mano derecha de Chichemane Serrador, aparte es un hombre al que admiro profundamente, y todo lo que hace lo convierte en oro, pues ya era una garantía decir, lo que haga, vamos, yo encantadísima de estar en el proyecto. Y después cuando leí la Biblia, la historia y las líneas argumentales de los personajes y eso, pues me enganché muchísimo, precisamente por eso, porque era un tipo de serie, un tipo de historia que no se estaba haciendo. Y bueno, él me contó como el ambiente, de los planos, como quería hacerlos, todo, y era como, es decir, enamorarme en... Bueno, en un principio. ¿Nunca hubo un momento de decir, esto igual no funciona por lo que se está haciendo, es demasiado arriesgado, y meternos en esto igual es una locura? No, jamás, al contrario, que va, es que era un proyecto absolutamente... Bueno, yo creo que todos nos enganchó desde el principio, ¿no? El casting era brutal, el guión era maravilloso, el director de la serie, Salvador Calvo, tenía clarísimo cómo iba a ir todo, y al contrario, jamás, en ningún momento, al contrario, estábamos convencidos de que estábamos haciendo un gran producto. ¿Cómo os preparáis los personajes al nivel de construcción y de desarrollar unos personajes tan importantes y tan carismáticos, la protagonista y la antagonista? Mira, primero lo que es fundamental, ¿sabes?, en cualquier personaje, es lo que dice, lo que hay en el papel, ¿no? El guión. Y nosotros hemos tenido los mejores guionistas, que son Javier Hidalgo y Carlos Vila, o sea, ellos, donde estábamos grabando, ellos tenían un cuartito, ¿no? Y estábamos en contacto con ellos. Sí, constantemente. Constantemente. O sea, eso no suele suceder en las series, porque casi siempre, pues eso, los guionistas están, luego, para preguntar o algo es como que tienes que preguntar, pues a dirección, a producción, con ellos era maravilloso, porque estaban en un cuartito allí con sus, con todo, con sus fotos, con sus cosas, y entonces nosotros entrábamos y decíamos, yo no entiendo esto, 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 porque, o sugeriendo, ¿sabes?, porque en esta serie algo maravilloso que pasó es que nos dejaban aportar muchísimo al personaje, o sea, no era una cosa encorsetada, ¿no?, que nos escuchaban y, bueno, y como ellos eran unos genios. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Lidia, además fue así, y con los guionistas estábamos en contacto todo el día y entrábamos, y bueno, en fin, eso, ¿no? Bueno, y después, por ejemplo, prepararme mi personaje a mí me costaba mucho y yo recuerdo que al principio había una especie de angustia por mi parte, le decía continuamente a los directores y sobre todo, me acuerdo un día que cogía Salva y le dije, a ver, ¿cómo hago de buena y soy mala? Y cómo, y entonces me dio una solución absolutamente simple, facilísima, y es, en esta secuencia, eres buena, eres muy buena, interpreta bondad, en la siguiente, ya tal, una cosa muy interesante, entonces yo fui construyendo mi personaje, que era ambiguo, que ya tenía sus motivos personales para poder cargársela de una vez, entonces pues fui construyéndolo así, de manera muy simple, porque si no, yo intentaba interpretar todo a la vez, ser mala, pero haciéndome la buena, con lo cual había un cacao mental tan brutal que salía algo que no era, ¿no? Entonces la solución fue simple, muy simple. Y después que bajo la dirección de Salva, que es un director que viene con los deberes de... Superhechos. Hechos desde casa, ¿no? Es una persona que lo tenía todo tan claro y eso nos daba una seguridad enorme a los actores, ¿no? En el caso de Natalia, Salva me pidió que bajase la voz. Y yo creo que a partir de allí, mi voz empezó también como a cambiar, porque yo tenía una voz un pelín como más aguda, y él dijo, bájala, bájala. No que hablara flojo, sino que fuera a los graves. Que fuera a los graves. Aunque a veces me iba a veces como un poquito más a lo de susurrar, que yo me reía muchísimo como con homo Rappi. Cuando me invitaban y decían, ¿hay alguien aquí? ¿Sos qué? ¿Sos cuánto y el pelo ese? O sea, me parecía un maravilloso, de verdad. Y pues eso, entonces, a la convención, el personaje, yo me lo preparé más o menos bajando la voz y es que era muy fácil, por lo que te decía antes, por el texto, que nos lleva a la situación, el ambiente que se creaba y los actores. Estaba Concha Ginés, Pedro, Begoña Maestre, bueno, ahí estaba también Miguel Ángel, Silvestre, y luego Alex González, que le sustituyó, es que una cantera, John, Jean Cornet, Berta, Sonia Castelo, hay Berta, Ana Gracia, que hacía de Berta, Sonia Castelo, Belén, López, Daniel Freire. Bueno, muchos, yo qué sé. Yo, personalmente, he de decir que estoy viendo la serie ahora con mis hijos y estoy encantada, porque si no fuera porque los móviles son zapatófonos o los ordenadores son esos así... Ha envejecido muy bien. Ha envejecido muy bien. Muy bien. Es una serie que se mantiene absolutamente. Ha envejecido estupendo. Como nosotras, como el vino. Una cosita que, esto seguro que igual no lo sabéis, cuando hicimos la serie, las únicas personas que sabíamos quién era el asesino, quién estaba detrás de toda la trama, solamente lo sabíamos Lidia y yo. El resto de los actores, esto es verdad, o sea, el resto de los compañeros no lo sabían y nosotras teníamos prohibido decirlo. Ahora si alguien que no ha visto la serie quiere verla ya sabrá que es una de las dos. Bueno, hemos presentado a la antagonista y a la protagonista. Una de las dos. Bueno, pero esto tiene un giro y al final la mala es ella. En la tercera, por supuesto. ¿Y cómo gestionabais todo esto en el plato? A nivel de... Divinamente. De los compañeros. Porque claro, si vosotros no podíais decir que lo sabíais, teníais que fingir igualmente el resto de... Mira, hubo una secuencia... Puedes ser tú, puedes ser tú. Hubo una secuencia en los laboratorios que estábamos en la mesa, en la sala de reuniones y entonces el director, salvo a calvo, fue actor por actor dándoles indicaciones. Entonces, cuando me tocó a mí, me dijo simplemente, haz una mirada. Porque ahí se podía dar a entender que yo era la mala. Bueno, que Virginia era la asesina. Entonces ahí fue, solamente fue una indicación muy tonta. Y los demás... Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Estos son los detalles que luego... Estos son los detalles, claro, porque estas cosas no se saben. Son las intríngules de cómo lo rodamos. Y fue solamente un detallito, ¿no? Entonces lo gestionábamos bien y la gente preguntaba, ¿pero quién es? Y nosotros dos hacíamos cara de, pues ¿quién será? Pero creyéndonoslo de verdad. Interpretando también. ¿Y aportaban por ti los compañeros en aquella época? No, porque yo no daba muestras de que lo fuera. No lo sabían. Claro, es que en un principio, si no lo sabes, no piensas que es Virginia, porque Virginia... Estaba ahí entre... Sí, pero podían ser otros. Exacto. Pero también podría ser Pedro. Podría ser Pedro Casablan. Podría ser Concha Velasco. Claro, podría ser Concha. O sea... Fines en un momento dado. Por eso enganchaba tanto esta serie. Porque ya desde un principio creaba situaciones que decías, ¿quién puede ser? Podría ser este, podría ser el otro. Entonces, cuando oíamos estos comentarios, nosotras nos tronchábamos, pero lo seguíamos, aquello de, es verdad, a lo mejor es que... Y cuando leíamos los guiones de, pues ¿quién será? Se creaba esta expectativa entre nosotros también. ¿Vosotras compartíais entre vosotros el secreto y os reíais de los compañeros de mira esto? Claro, hombre, tampoco nos reíamos en su cara, pero nos reíamos, claro, nos reíamos porque sabíamos realmente quién era. Y no lo decíamos ni en casa, ni... Yo no se lo conté a nadie que era la asesina. ¿Y en la segunda temporada cómo lo llevabais? ¿También sabíais que su personaje estaba jugando con que ella lo sabía y el resto no? ¿Esto también lo sabíais de antemano vosotras? No, es que en la segunda temporada los personajes, que ya lo saben, entonces ya jugábamos con lo que estaba viendo el espectador. Porque las segundas personajes, más que todos, ayudan a Natalia a cazar a... A Virginia, a desenmascararla. Yo no sé si... Bueno, sí, vamos a decir... Es que en la segunda temporada el espectador va con Virginia y desconoce todo lo que está tramando Natalia. Exactamente, pero... El espectador va con ellos, pero los actores sí que lo sabíamos. Los actores sí. Porque más adelante es cuando se ve el complot que se había urdido contra... Contra Virginia. Pero en este caso tú sí lo sabías. Sí, sí, sí. Tú sí sabías que estaban todos haciéndote... Sí, sí, sí. La actriz sí. La actriz sí. El personaje no. El personaje no. Claro. La actriz yo sí que lo sabía, pero el personaje no, claro. El personaje no. Entonces ella seguía... Virginia Palazón seguía urdido contra ella y tal y lo que pasa es que todo le rebotaba a ella porque estaban todos en complot. ¿Cómo fue cuando leísteis la escena final? ¡Uf! Fue tan bonita. Esa escena. Fue verdad. ¡Uuuh! ¡Ese día fue maravilloso! Fue duro, muy duro. Pero fue muy bonito. Yo recuerdo en la secuencia, no sé si te acordarás, al final cuando estás con lo de la pistola. Sí. Marta estaba preocupadísima porque en los momentos de locura del personaje, en un momento dado, de gritos, de tal, muchas veces, cuando por ejemplo, vienes un guion y te ponen las acotaciones, aquí tienes que reír, aquí tienes que llorar, aquí tienes que desgarrarte, aquí tienes, entonces cuando ya lo lees y cuando nos enfrentamos estas secuencias, es como que ya vas a priori con que tienes que, aquí hay que llorar, entonces es como tienes la presión de que en ese momento justo te salga la lágrima, entonces yo recuerdo en el final cuando estamos, que Marta estaba como, en alguna secuencia le hacía y decía no, o sea, yo quiero, no me sale lo que ella quería, ¿sabes? Lo que quería dar. Sí, y en un momento dado, ¿sabes? No te acuerdas que te grité, ¿sabes? Bueno, tengo que decir que es que trabajar con Lidia fue, igual que con todos los compañeros, pero fue un inmenso placer y además nosotras dos trabajábamos, teníamos muchísimo juntas, entonces Lidia es muy generosa y es una gran compañera, aparte de una gran persona, no es porque estés delante, porque si no diría otras cosas, diría no, estuvo bien, tal, tal, pero esta es la realidad, entonces ya que estábamos hablando de esta escena, realmente quien me ayudó a sacar lo que yo creía que tenía que dar fue ella, ella me ayudó, entonces cuando te encuentras en estas situaciones recibes y tú das y fue fantástico, o sea... Fue súper emocionante. Muy emocionante, ese día fue, aparte que ya teníamos la emoción añadida como pasa en los trabajos, cuando estás muy a gusto, quieres, crees en lo que estás haciendo y lo quieres y quieres a tu equipo, entonces teníamos la emoción de que se acababa. Cronológicamente, muchas veces no se rueda la secuencia, a lo mejor rueda es la última, tal, tal, esa sí que fue la última, entonces ya era como decir, la última toma era la última del... La última del rodaje y se acababa la serie, ¿no? Y se creó una magia y... Sí, y ahí en ese campo, en ese, ¿cómo era? Un texto de básquet... Sí, de baloncesto, una cancha, un polideportivo, se creó una magia, un ambiente, porque además no solamente estábamos nosotras dos, sino que había más compañeros que salían y que ponían a Virginia a parir, no entiendo, pero bien. Entonces, pues fue... Era como muy teatral, ¿sabes? Exacto. Es como si estuvieses en el teatro de Virginia y era allí, los personajes en el centro y de momento, con esos focos, y era como, muchas veces estabas dentro y te sentías como espectadora, ¿no? De que era... La emoción nacía en ese momento, ¿sabes? Por mucho que hubiésemos pasado el texto, era... Eso es lo que sucedía, pero es que tuvimos mucha suerte. Sí, mucha. O sea, yo me considero súper afortunada porque, ya te digo, repartos así, ¿sabes? Compañeros a los que has admirado siempre y luego, en ese momento, había, pues, muchos que eran más jovencitos, ¿no?, que estaban empezando y que ya se ha visto dónde han llegado tanto Miguel Ángel, Álex, Begoña, Jean, Conner, todos, todos, todos. Entonces, había mucho talento y aprendías cada día de todos. Luego, habían cosas que esto os gustará también, me imagino, que cuando, antes de empezar una secuencia, pues, primero pasamos texto, reíamos muchísimo, hemos reído en esa serie, en lo que no está escrito, reíamos muchísimo y luego, pues, primero pasamos el texto, luego se hace un acting de, pues, tú estarás sentada aquí, tú estarás sentada allá, ven, te levantas, pim, pam, pum. Y mientras ponen las cámaras y las luces, claro, teníamos allí grandes actores de toda la vida, porque nos hemos dejado a... A Fernando Guillén. A Fernando Guillén, ahora me ha venido a la cabeza. Por favor. Fernando Guillén, Concha, entonces, empezaban a hablar de sus experiencias, de sus vivencias, de otros trabajos, se podía hablar de cualquier tema, de lo que fuera, y era fantástico, era aquello de, no sabías que te gustaba más. Así, el antes, la grabación, el después, porque luego seguíamos haciendo risas, luego, por ejemplo, nos entraban ataques de risa, Lidia se troncha, se troncha, y yo me parto, yo no aguanto, o sea, a la mínima, estábamos riendo, con Pedro Casablan y con Ginés García Millón, Millán, uy, Millón, un millón de besos, cielo, nos separaban, nos tenían que separar a los tres, como en el colegio, pues, a lo mejor nos colocaban. Porque al principio, es normal, el equipo, pues, dice, va, venga, tal, pero muchas veces vas piado de tiempo, entonces, ya hay un momento que, es decir, se ha de hacer risa. Va, venga, basta, se acabó. Y en esos momentos, con la presión, tenta mala risa. Y mucha risa. Y nos clavábamos, y antes cinco, y hacíamos. Y nos pellizcábamos, y nos hacíamos, y nos dábamos puntapiés. Y por favor, por lo que más quieras. Y recuerdo una secuencia que hacíamos una rueda de prensa también en los laboratorios, y estábamos los tres sentados, y al final, acabaron poniendo a Ginés en una esquina, a Pedro en otra y a mí separada, porque éramos como niños pequeños. Nos poníamos a reír, nos mirábamos, nos hacíamos muchas cosas. Hablame un poco del final. ¿Cómo lo concebisteis? Hablabais de que era ya el final y era una despedida para vosotros. Pero se ha hablado mucho de la tercera temporada hipotética. ¿Vosotros teníais una Biblia, como muchas veces habéis comentado, de lo que podría suceder en la tercera? ¿O cómo afrontasteis ese final? ¿Perdona? Yo sí. Yo tenía, pues como iba más o menos ser la tercera, y es más, me había empezado a preparar antes de terminar la segunda, porque a Natalia Nadal le sucedía algo, y eso sí que no lo voy a decir porque tengo la esperanza muchas veces. Ahora voy a tener la suerte de trabajar también otra vez con Ginés en otra serie que se llama La Verdad. Y el personaje de Ginés se llama Fernando. Y yo le dije, Fernando, te tenías que llamar Fernando. Pues el otro día lo estuvimos comentando, ¿no? De qué bueno sería hacer la tercera. Sí, pero aunque fuesen cuatro capítulos. Exacto. Exacto. Para cerrar un poquito el círculo de motivos personales, porque sí que es cierto que como quedó de esa manera, con el capó del coche cuando se abre, y de momento, boom, ahí se ve a... Ahí... Hay tormazo, era, además creo, ¿no? El personaje que había matado... Ginés. Pues... Fernando. La tercera temporada sucedía algo maravilloso, porque era diez años después. Aparte, curiosamente, se podría hacer perfectamente. ¡Claro! Ahora han pasado diez años después, ¿no? No tendrían que hacer caracterización, ya los tenemos. Y yo estoy segura que, vamos, que todos los que participamos en esta serie estaríamos encantadísimos. Yo creo que sí. De hacerlo. Ya te digo, la historia que habían escrito... En alguna ocasión creo que has comentado algo de que el personaje se quedaba ciego, fingía una ceguera. Pero yo eso no lo sabía. Creo que es algo que sí que ya habías comentado previamente en alguna parte. Sí, porque se me escapó. ¡Ay, se me escapó! ¡Claro! Bueno, sí. Te iba a pillar otra vez, fingiendo una ceguera. No, no, pero no sabes lo que pasaba. O sea, eso era una de las cosas que, efectivamente, me estaba preparando en la ONCE. Puede ser que comenzase todo con un entierro y allí hubiese una matanza de varios personajes. Es algo que yo me invento de fanficción, porque sí que ha habido gente que se dedicaba a escribir cómo podría continuar la historia. Entonces, no sé si ya estoy entrelazando. Hola, yo estuve en esa serie. No es exactamente lo que tú dices, pero sí que sucedía algo que era multitudinario. Pero no me vas a sacar nada, porque es que yo tengo la esperanza de que alguien diga, oye, pues vamos a hacer eso. ¿Me puedes contar si salía Virginia de la cárcel? Sí, te lo voy a contar, pero... Al hilo de este asunto de los actores, ¿cómo llevabais también el cambio, el curioso cambio que sufrió tu hijo a manos de primero Miguel Ángel y luego Álex? Pues... De guapo, guapo y tiro, porque vayas hijo. ¿A quién le han salido, hija? ¿Sabes qué pasa? A la madre. Sí, por eso. La verdad es que como son los dos muy buenos actores, no... Hombre, al principio, el primer día de cambio, como pasa en cualquier sustitución de lo que sea, de una obra de teatro, lo que sea, hay un punto de... Ay, perdona un momento, que no me habituo, pero no, 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 estupendamente, o sea, ningún tipo de problema, al contrario, un placer con los dos, un encanto de niños. Sí, es verdad. El miedo que en un principio, a lo mejor también, cuando nos lo dijeron, dijimos, jolín, esto para la audiencia es un golpe, o sea, para uno mismo, es decir, estás habituado a ver una cara, y de momento, pum, que te la cambien. Pero curiosamente, bueno, también... Fue muy bien aceptado. Son dos gente, dos chicos muy carismáticos, ¿sabes? Y a lo mejor Miguel Ángel era como más rudo, así más, con más fuerza, y Alex daba una parte, a lo mejor, más sensible, más niño. Pero tenía el mismo carisma uno que otro, Sí. Entonces, por eso, la gente lo aceptó rapidísimamente. Y la prueba está también, es que soy muy expresiva, la prueba está, el éxito que han tenido los dos, ¿no? O sea, que es... Bueno, yo tengo que decir que siendo madre de jóvenes, que lo sepáis, que doy muy buena suerte a los jóvenes, y que pasan por mi maternidad y se lanzan a la fama. Desde luego. No es de broma, ¿eh? Comentarme un poco más el final. ¿Vosotras os gustó el final o le hubieseis dado otro cierre a la historia? Porque para muchos hubiese sido un gran giro que de verdad triunfase el plan de venganza y no fuese el clásico final feliz al que está acostumbrada la gente. Que como giro, que como giro todo fue un bombazo. Es que no era feliz. Pero es que eso no era un final. Es que la serie no estaba puesta para un final. Es que estaba escrita para una tercera temporada. Lo que pasa es que nos dijeron que no habría esa tercera temporada cuando ya está todo. Ya no dio tiempo a... Esas cosas que lo vuelven todo un poquito, pero se dejó abierto con la esperanza pues a lo mejor de que se pudiese continuar. De todas formas, a Virginia la tenían que coger. Fue una serie que ya era un boom en su momento, en el que hace 10 años no había las redes sociales, el éxito de las redes sociales como ahora. Si por aquel entonces hubiese sido... Fue lo que fue y tiene tanto fenómeno fan, ¿cómo podría imaginar, cómo podría ser ahora las especulaciones, vivir semana a semana, la tensión de qué va a pasar? Sería algo... Hombre, nosotros tuvimos muchísima audiencia. Fue una serie que rompió. Que rompió mucho. Bueno, y la prueba está también que se ha vendido a... Y eso que no existía lo que existe ahora del apoyo de las redes, evidentemente. Y yo creo que ha abierto... A la ABC, que ha abierto la ficción española a otro tipo de géneros que no había en ese momento y a partir de ahí ahora vivimos una serie de thrillers. Exactamente. Eso es. Pero eso suele suceder mucho. Es como cuando se empezaron a hacer las series familiares que era todo familiares. Luego empezó una época también de abogados, yo creo que no sé casi si de abogados. Sí. Médicos, entonces era todo de hospitales... Y ahora la época del thriller. Motivos fue pionera en el thriller. Y además con una gran calidad en todos los aspectos. Sí. Y se sigue manteniendo, la sigues viendo y dices... Aparte, yo reivindico porque es una de las series que jamás han repuesto. La empezaron a reponer y la quitaron de antena. ¿Por qué? ¿Por qué reponen otras series y esta no? ¿Hola? ¿Cómo os tomáis la noticia? De dar el salto a América posiblemente. Con Ellen Pompeo, además, con la protagonista de Anatomía de Grey detrás de las cámaras como productora. Es que la productora no va a ser... Yo de productora haría el personaje siendo actriz. Es un bombón. Un bombonazo. Todos los personajes, la protagonista, la protagonista y... Hombre, yo voy a defender el mí. El mío también era un bombón. Claro. También lo puede hacer el mío. Todos los personajes... Ya lo sé, pero yo diciendo el mío. Protagonista. Y a lo mejor, yo pienso que lo va a hacer ella. ¿Sí? ¿También lo sabes? No, no, no. No lo sé. Pero si yo soy productora, soy actriz, jolín. Hombre, yo me lo pido. Yo me lo pido. Claro. Claro. Sí, sí. O sea, ¿va a ser un poco extraño? Sí, va a ser muy extraño. ¿Es eso que dices? Extraño. Bueno, pero curioso. Curiosísimo. Yo tengo muchísimas ganas para ver. Pero extraño. Ah, y claro, nosotras sabemos lo que les pasa a nuestros personajes, porque es diferente ver otra serie que no... Mira, lo que podemos hacer, como no podemos hacer como actrices nosotros en esta serie, lo que podemos hacer es doblarlas. No, doblarlas. Oh, qué idea más maravillosa. Hola, atención, estudios de doblaje. Hay que ver cómo se llevan las dos, ¿eh? ¿Quién iba a decir que una llevaba 20 años planeando una venganza contra la otra? Vamos, nada, Y si nos hubierais visto, no, solamente, espera un momento, ¿me puedes quitar el cuchillo? Ha sido un placer. Nos hemos llevado muy bien, hemos reído mucho, ¿te acuerdas? Una noche, porque también hemos tenido rodajes de noche muy duros, Marta es la actriz de España que menos tolera el frío, ¿te acuerdas? Vamos. Horroroso, horroroso. En esa, había una secuencia de que estábamos en un congelador, en una carnicería. ¡Ay, Dios mío, qué frío! En una de las neveras con todas las cosas, ¿te acuerdas? Con todas las carnes. No podía hablar, no podía hablar. Un día también grabábamos que nevaba, ¿te acuerdas? Y Lidia, que soporta el frío, porque yo alucinaba, yo iba rebozada, les decía, rebozada, y además con camisetas termolactil, con calcetines, con eso, ponme esto, ponmelo todo, me da, no, que vas a parecer un albón, diga, me da lo mismo, me da lo mismo. Y Lidia iba con una blusita, nevando, una blusita y una americanita, hoy va, hoy también va, divina, yo he venido con una parca, y entonces, ella divina de la muerte con su blusita y una americanita y empezó así, así, ¿te acuerdas? Tenemos que cortar, porque le entró, congelada, porque estábamos congelados, pasamos mucho frío, eso es lo apasionante de nuestra vida, porque había muchos exteriores también, había rodajos, muchos, muchísimos, y luego hicimos uno muy gracioso también, en el pantano, ¿te acuerdas? ¿El de los mosquitos? Ah, que corríamos con tacones, sí, porque es lo que es alucinante. Bueno, y Lidia es la actriz más maravillosa del mundo, que corre con unos tacones así, que se las pela, y yo iba con medio tacón llena, no puedo. Es alucinante, sí, los pelajos, hombre, si empiezas así como a reírte de ellos, así nos reíamos, ¿sabes? porque Natalia Nadal era, polígrafo azul, bicicleta roja, hoja que se cae, está en la puerta 3 de la calle, no sé cuánto, ¿sabes? O sea, era como decir, pero qué requetelista es, con nada, ¿sabes? Pero bueno, fue... Pues yo iba a contar que, nos quedó una secuencia, que grabábamos en invierno, yo recuerdo, en el pantano, que se tiraba... Ah, cuando Pedro Casa Blanc dispara, y se dispara... Exacto, sí, y entonces, esa quedó colgada, esa quedó con pazos, y esa quedó colgada, y la grabamos en agosto, creo que era, no sé si agosto o julio, con un calor, tremebundo, yo llevaba un abrigo, de piel, borrado, jersey de cuello alto, como si tan frío le era, en invierno me abrigaban mucho, y me compraron unos abrigos, para meterme cebollas dentro, entonces, para el saco, que sudábamos, como pollos, bueno, esto pasa en todas las series, ¿no? Y, y nada, hemos reído muchísimo, pasamos mucho frío, las noches de rodaje, se hacían largas, pero maravillosas, pero reíamos, en la caravana, ¿te acuerdas? Por eso, es fundamental, matando arañas, mosquitos, mosquitos, es fundamental, el ambiente, y reír, hemos reído, esa serie, lo que tenía, aparte de un ambiente, de tensión, lógicamente, por lo que te daba el guión, ha habido muchísimas risas, cerramos ahora ya, con el paraguas, de los 10 años, sabemos que la tercera temporada, podría desarrollarse 10 años después, sobre el papel, ¿qué le decimos desde aquí, a las cadenas, para que retomen el proyecto, y, y, ¿qué argumentos serían los vuestros de peso, para decir, por favor, una tercera temporada? Pues yo creo que, para mí, es una apuesta segura, o sea, es, es una historia muy potente, y, y que solo tienen que mirar, la serie que hace 10 años, que se rodó, y que si te pones delante de la televisión, sigue vigente, ¿sabes? Entonces, yo creo que a la gente le interesaría, y mucha de la gente que lo vio, lo está pidiendo, o sea, que, que, no se dice siempre que la audiencia es soberana, pues entonces, vamos a dar lo que la audiencia quiere, que es, motivos personales, tercera parte. Aparte, como ya el guión acababa, o sea, ahora sería ideal, 10 años después. Es como mágico. 10 años han pasado, 10 años tenemos todos los personajes, más. En el cine ya existe esto, se han hecho películas, antes del amanecer, antes del atardecer, que son los mismos actores, y han ido pasando años. Esto sería una gran experiencia, para la cadena que quiera apostar por ello, de decir, pues vamos a apostar, porque una serie que ha quedado, en un listón muy alto, ¿qué pasa 10 años después, con esos guionistas? Por supuesto, tienen que ser, los mismos, por favor. Pero sobre todo, tampoco es necesario, algo muy largo, ¿sabes? Si no, tres, cuatro capítulos, algo para cerrar, algo que yo creo que sí, que tiene que cerrarse, ¿no? Porque los personajes, han quedado, sus historias un poco colgadas. Y con todos los compañeros que hemos hablado, al menos yo con todos los que he hablado, estaríamos dispuestos, a lanzarnos a este proyecto. Sí, 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 sí. Todos, ¿eh? No ha habido nadie que diga, bueno, yo ya, no, nadie, todo el mundo sería, ostras, sería maravilloso hacer una tercera temporada. Si nosotros nos quedamos con esas ganas, el público, os quedasteis con estas ganas, solo falta que ahora, se le pique el gusanillo, a la cadena. A quienes le pica. Y muchísimas gracias a todos los fans de esta serie, muchas gracias a vuestro apoyo, y gracias a la entrevista que nos estáis haciendo hoy. Sí, porque ha hecho que nos juntemos, aunque no hemos pedido contacto jamás, o sea, a raíz de motivos, pues surgió una amistad preciosa, que, bueno, cuando nos conocimos, supimos que algo se creó, porque, a veces con las personas, te sucede que hay un clic, o no hay un clic. Y desde el minuto cero, en los estudios, cuando Marta estaba sentadita allí, tomando un café, Yo estaba intimidada, lo tengo que decir, con Lidia, y fue monísima, porque me trató como si el día anterior, como ahora nos tratamos, pues como si ya siempre nos hubiéramos conocido, y a partir de ahí, pues sigue. Surgió una amistad maravillosa, que va a ser, vamos, haya tercera parte, no haya tercera parte, nosotras seguimos. Nosotras seguimos, y la verdad es que también, creamos amistad con mucha gente, muchos compañeros de la serie, que gracias a habernos conocido allí, pues nos queremos mucho. Así que Motivos Personales nos ha regalado, todo. A mí mucho. Y todo bueno. A mí muchísimo. En mi vida profesional, ha habido un antes y un después, de Motivos. Sí. Y para mí es una serie que, y un personaje que siempre, siempre voy a llevar conmigo. Es la mala más guapa de España. Para vosotros es un placer, como decís, pero para nosotros, y yo estoy seguro que para los fans, muchísimo más, porque es algo muy especial, que después de diez años, pues poder juntaros, y contarnos, y contarnos todos estos detalles, que sé que a la gente le gusta saber, y creo que es especial. Diez años después es un número, además, muy bonito. Gracias a vosotros, de que hayáis tenido este detalle. Sí. No solamente, nosotras somos la representación, de todos los que estaban detrás de esta serie. No solamente nuestra, sino de todos los compañeros, incluidos todos, todos los departamentos. Gracias en el nombre de todos. Por haberos acordado. Y si no hemos podido nombrar a todos, sabes, es que, a veces parece que no te acuerdas, y te vas dejando a algunos, pero, pues eso. Sí, que nadie, por favor, nadie se sienta aludido. Dos amnésicas para hoy. Que ha sido un orgullo trabajar con ellos, y que ojalá la vida nos vuelva, como siempre digo, a juntar. Un gustazo enorme, de verdad que sí. Enorme con todos. Bueno, a todos los seguidores de Fórmula TV, muchísimas gracias, por estar este rato con nosotros y compartir este tiempo, recordando esta maravillosa serie, y desde aquí, cruzo los dedos, los cruzamos, para que haya una tercera temporada, y podamos disfrutar haciéndola, y viéndola. Y ahora que las redes tienen mucho peso, hacer el favor de difundir, 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 y que esto llegue a quien tenga que llegar, a ver si por favor, hacemos esa tercera temporada. ¡Nos vemos!